El COPACO es simplemente un comité de participación comunitaria en salud. Como por ejemplo, las madres comunitarias, educación, las iglesias, adulto mayor, todas esas organizaciones pueden hacer parte del COPACO. Nosotros hacemos control social a los proyectos de salud, a los PICS. Participamos en los encuentros ciudadanos para hacer el plan de desarrollo distrital en salud. Llevar las necesidades de la comunidad a las instituciones y para que dargan el plan de desarrollo. Trabajar por la comunidad es lo más bonito. Me gustaría que las personas jóvenes se integraran. Los invito a que participen. Y no quejarse uno tanto, sino hacer cosas por los demás. Muchas gracias, muchas gracias al señor alcalde y muchas gracias al señor también al alcalde mayor, que también nos dio la posibilidad de darle la oportunidad a todas las personas de salud y sus ayudas técnicas.